y bien estoy aquí nuevo en el toaro mayutsu no index imaginary festo y bueno tenemos un nuevo evento de raid bastante interesante empecemos primero por el gacha primero tenemos bueno tenemos tanto a una nueva kinuhata como también a doppelgänga en el gacha kinuhata siendo el personaje de batalla y doppelgänga de asistente y me gusta me gusta su outfit me gusta mucho su outfit pero pero aún así no 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 voy a invocar no voy a invocar a invoque una última vez por el papucho acelereta y no me salió no salió y no sé cómo rayos ahora tengo cuatro mil que como si no ya quedó en cero no sé qué rayos sucede porque de dónde río saqué tantos y por qué tengo tantos cuando ya no está el papucho es es cruel es cruel sí porque ya no está tengo un ticket de tres estrellas y que lo vamos a tirar no sé qué no sé qué quiero sinceramente pero bueno algo al si sale algo será bueno sobre todo si es de batalla y es una excelente así que bueno veamos que sale a ver si hay suerte ok dame algo bueno yo yo sé que tú quieres pico yo sé que quieres lo deseas sé que has paro a ver ahora obvio que era de tres estrellas pero qué asistente me vas a dar estoy estoy un poco es un asistente sí y de hecho ya está al máximo vaya a veces a veces realmente quisiera equivocarme con esto pero no simplemente no puedo no puedo no puedo pero bueno pasemos al evento tenemos nuevo evento de rey de hecho viene no no sé qué es un evento de un evento de google pero va un poco diferente se nota bastante interesante así que bueno empecemos con esto tenemos el nuevo evento de rey como siempre el evento se divide en dos tipos de puntos a farmear tanto nuestros puntos personales como los puntos por ayudar a los amigos en este caso como siempre aquí aparecerán nuestras reyes que nosotros descubramos cómo podemos descubrir reyes muy fácilmente simplemente vamos a bueno al qué parte de la historia lo que sea por ejemplo voy a agarrar a este este camillo toma y voy a voy a gastar un poco de stamina simplemente que gastarse esta mina aunque realmente creo que no necesita gastarte una muy buena cantidad de stamina para que te salga alguno y te saldrá un aviso así que vamos a ver veamos veamos voy a gastarme 100 a ver si sale algo y espero que sea un verijar please aunque hay aquí viene el aviso si ahí está ellos aparecerá este aviso a superijar excelente bueno en estos tres botones tenemos que si presionamos el de la derecha nos llevaría a la pantalla del evento si presionamos el de la izquierda simplemente significa que este aviso no nos volverá a aparecer por si nos molesta por todo el día y si presionamos rey challenge enfrentaremos al boss como digo hay que gastar una muy buena cantidad de stamina para poder enfrentárnoslo y ahora el boss vamos a vamos a enfrentarlos ya que aparece un verijar el boss es este de es rojo así que los personajes azules vienen muy pero muy bien y bueno su punto de mí lo tiene en el lado izquierdo así que tener personajes que taquen contra el lado derecho nos vendrá bastante bien yo estoy intentando con este equipo y la verdad es que creo que puedo derrotar al boss verijar pero no voy a hacerlo ninguno así que no podía probar así que veamos qué tal veamos si podemos hacer algo veamos qué tal se sube la defensa al inicio así que lo importante aquí es quitarle lo más que se pueda se defiende bastante bien aunque hacemos una buena cantidad de daño aunque también nos hace una buena cantidad de daño ok podemos bajarle un poco más vamos a hacer esto así y esto así tenemos que llegar mínimo a 140 más o menos tal vez un poco más ok sólo listo que uno ataque ese lado vamos a ir así espero que se quiera mover a la derecha eso me ayudaría mucho quieres hacer paro con eso please no no se movió oh pero se movió excelente oh se bajó se había bajado las defensas no ok ahora puedo dejar que me mate a todos o intentar sobrevivir no sé que me vendría bien no voy a dejar que los mata a todos veremos qué tal sé por qué luego luego por hacer que sobrevivan pasan cosas no porque te fuiste para allá eso es injusto porque hiciste eso eso no está bien eso es una injusticia total no 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 y ahora yo ahora necesito que se mueva por acá a no vayas a matar exuga por favor esto está muy mal bien cuando algo puede salir mal sale mal no mates exuga de un golpe please uff sin los bufos de defensa estoy seguro que se moría ok ahora vamos a hacer esto así esto así y bueno no en realidad puedo meter esto aquí así ok haremos esto así a ver cuánto le quitamos obviamente como se sube la defensa física personajes que hagan daño que sea mágico vendría mucho mejor pero quiero probar así creo que al menos le lograré quitar la mitad de vida y es lo que busco así que me parece totalmente bien y voy a poner esto aquí vamos a poner el bufo de exuga y veamos qué sale y ok esa es una muy buena cantidad de daño muy muy buena aunque aún así creo que esto no va a quedar bien ok vamos a no en realidad no vamos a ponernos dos aquí y así y exuga estará acá no 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 estarás acá para entender de que no se mueva ok la seguimos haciendo ahí ya la mató uff que cerca ok se acabaron los turnos pero estuvo bastante bien bastante bastante bien ok le quité más de la mitad de la vida que es lo que esperaba porque cuando nosotros estamos peleando contra un boss ya sea nuestro o de algún amigo dependiendo de la cantidad de daño que hagamos serán mejores las recompensas siendo que si nosotros somos el mejor daño o sea el mvp el mejor player del evento bueno del boss nos darán muy buenas recompensas comparados con los demás así que siempre que ustedes hagan un boss antes de pedir ayuda lo recomendable es que le quiten más de la mitad de vida claro bueno solo si pueden si no pues tampoco se esfuercen tanto en eso pero bueno como ven le quité más de la mitad de vida así que ya sin problemas puedo pedir ayuda para que vengan a meterle sus guamazos a otras personas y eso es a lo que voy ahora también podremos conseguir puntos más bien tenemos que formar puntos ayudando a nuestros amigos aún no he ayudado ninguno lo siento mucho compas y aquí aparecen sus amigos bueno los voces de sus amigos para agregar personas a al juego lo único que tienen que hacer es venirse aquí y esperar que cargue eso es importante y ahí está y simplemente aquí bueno aquí podemos ver nuestra id simplemente habría que copiar la id que no sea la suya obviamente porque esta 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 aquí les aparecerá la suya no la mía y ponerla aquí pegarla y listo lo buscan y podrán agregarlo claro yo no puedo agregarme mismo no puedo ser mi propio amigo lamentablemente no me caigo también pero bueno así de simple o también cuando derroten algún voz les aparecerá bueno cuando los ayuden o cuando ayuden contra un voz les aparecerá ahí la opción de agregar a esa persona si checan en las en las personas que ayudaron contra ese voz ahora las misiones de este evento son bastante bueno estas misiones de aquí son solamente derrota tantos voces estas misiones de acaso consigue tantos puntos ya sea rojos o verdes y las que nos importan son las misiones diarias donde tenemos que bueno esta misión que está aquí es de pide ayuda contra un voz eso acabo de hacer derrota un voz hay de presionar perdón hay no me regresa donde estaba te odio derrota un voz derrota tres voces derrota cinco voces derrota siete voces derrota diez voces eso es lo que hay que hacer es derrotar mínimo diez voces diarios pueden ser voces nuestros o voces de amigos se combinan así que no hay problema con eso luego tenemos consigue 1500 puntos rojos y consigue 1500 puntos verdes bastante sencillo bastante fácil y bueno eso es prácticamente todo por el evento solo es matar voces matar voces conseguir puntos y ya está bastante bien y bueno como pueden ver tengo todavía mis monedas del aniversario justo aquí estoy esperando para poder tirarlas quiero hacerlo ya pero bueno hay que esperar hay que seguir esperando ya quiero invocar por esto quiero ver que pueden dar pero bueno habrá que seguir esperando y esperando porque el aniversario dura tanto digo digo ya quitaron ya me quitaron la gacha el papucho pero el aniversario sigue aquí eso no es justo porque no puede seguir un poco más yo quería ese papucho pero bueno si van a invocar hoy invocaron les deseo mucha pero muchas horas de invocaciones ojalá consigan lo que ustedes quieran a mí no me interesa especialmente así que no voy a invocar y no lo haré porque temo por lo que pueda venir después lo temo pero bueno esto va a ser todo por ese video espero que les haya gustado ya saben que puede ser algo pues porque está en la descripción también si quieren pueden seguirme en mi twitter solo solo si quieren y esto ya es todo así que yo los veré en otro vídeo adiós y